Tenemos un fin de semana muy lindo, planeado. La idea es invitar a todas las damas, a todas las mujeres en el día para hacer una clase de defensa personal, ¿sí? En la cual va a estar incluida un poco de técnicas y de defensa personal, ¿no es cierto? Entonces la vamos a hacer en sociedad italiana el día sábado de 19 a 20. Eso es lo que le decimos siempre, les digo a todos los chicos, del tema de la defensa personal, la mejor pelea es la que no se realiza, ¿no es cierto? Entonces siempre les explicamos a los chicos cómo actuar ante situaciones de peligro y bueno, tratar de evitar lo que es el enfrentamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, ya cuando no queda otra opción, la idea es defenderse, utilizar lo que es el taekwondo. ¿Cómo van a ser las mamás, las mujeres que se quieran anotar? ¿Ahí va a haber un lugar para anotarse, un teléfono? Sí, sí, el teléfono, bueno, es el número mío, ¿sí? Que es 3533-432049 para ir guardando un lugarcito, ¿sí? Ahí porque tenemos el cupo limitado, entonces la idea es que vayan reservando su lugar. Estar invitadas, no solamente las mamás, sino que todas las mujeres que quieran participar, ¿sí? La clase sin costo, y bueno, justamente como te decía recién, es con, refería el día de la madre, entonces queríamos hacer una clase especialmente para ellas. Todas las edades, a partir de los 5 años en adelante, como siempre les digo acá, igual para iniciar las clases, de los 5 años en adelante ya pueden participar de las clases, ¿sí? Y como esta vez va a estar dirigida a las mamás y a las mujeres grandes, o sea, dentro de las mujeres vendría a ser, estaría bueno que sea de partir de los 10 años en adelante, ¿sí? Que tengan que ser un poquito más conscientes de lo que van a hacer y de lo que van a practicar, ¿no es cierto? Porque se van a explicar técnicas de defensa que van a lastimar, ¿sí? Se les va a explicar las técnicas y todo eso. La idea es primero iniciar con una pequeña charla, ¿sí? Explicándole a las mamás qué es lo que se va a trabajar. Y después se va a empezar a... Se va a hacer una entrega en calor, un acondicionamiento físico. Se va a ir un poquito a las técnicas y después al último vamos a hacer lo que es la defensa personal. Bueno, todas las técnicas de defensa personal, SAF, palanca y todo eso. Bien, para el sábado 23 a las 19 horas, perdón, 19.20 en la Sociedad Italiana, vamos a hacer la clase ahí, invitar a todas las mamás, a todas las mujeres que quieran participar y, bueno, solamente tienen que ir reservando su lugarcito, recuerden que tenemos el cupo limitado. No se olviden de ir con muchas ganas de aprender y llevar una botellita de agua, ¿sí? Para hidratarse después durante la clase. Bueno, déjame invitar también al resto de la gente que se quiera sumar a las clases. Tenemos dos lugares de práctica, como saben, en Sociedad Italiana, que son los días lunes y viernes, y acá en el Salón de la UOMA, que son los martes y jueves, en ambos lados tenemos el mismo horario, que es de 18 a 30 a 19.30 el primer turno y de 19.30 a 20.30 el segundo turno. Gracias. 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 Gracias.